La fiesta de Corpus Christi, en la que celebramos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, fue inspirada en los milagros eucarísticos. Ahora, te presentamos una breve historia de un milagro eucarístico. Milagro eucarístico de la fotografía mística del Santísimo. Esto sucedió en manos de Fray José María Guerrero, cuando paseaba a la custodia en medio de un retiro el 30 de octubre del 2011, en un concierto de adoración en la Casa San Pablo. Si se fijan, desde el Santísimo brota un rayo de luz. Algunos místicos confirman que han visto este mismo misterio en otras ocasiones. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¡Gracias!